Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de IGAXPERIMENTOS. El otro día publiqué un vídeo de cómo transformar una pelotita de papel de aluminio en una bola súper pulida y en esta ocasión vamos a hacer lo mismo pero con un cubo. Así que si os gusta lo que estáis viendo, quedaros porque empezamos. Pues sí compañeros, después de la primera experiencia que tuve con la pelota, ya sé los materiales que voy a utilizar y que básicamente se necesitan. Es papel de aluminio en sí, un martillo, papel de lija fino y luego en lijas de estas de uña. Tengo esta que es bastante fina y luego tengo esta que tiene como tres pasos, que es lija súper fina, más fina aún y esta es que ni se nota con el dedo. Esta es la que va a dar el brillo. O sea, esto lo he comprado por 85 céntimos de euro y es lo que va a marcar la diferencia como veréis posteriormente. Un trapito para limpiar polvo y poco más. Así que comenzamos con el tema del papel de aluminio. En esta ocasión, como la figura geométrica va a ser cuadrada, un cubo, pues no tengo muy bien cómo plantear el primer problema, que es darle a la preforma esa pequeña forma de cubo. Pero voy a empezar con una pelota y cuando sea bastante grande haré un cubo. Bueno, pues sobre ese cubo iré envolviendo más papel de aluminio y bueno, supongo que mantendrá un poco la forma inicial de su núcleo. Vamos a ir viendo. Vale, con esta pelota vamos a empezar. Lo dicho, voy a intentar hacer un cubo con ella, pues a ver qué sale. Vamos a comenzar y inicialmente, pues eso, bastante fácil será el aplanarlo y vamos a ver aquí a cámara rápida qué resultados va a dar. Vale, más o menos tenemos un precubo. Vale, pues no tiene más. Vamos a seguir envolviéndolo para ver si conseguimos mantener la forma original. La técnica va a ser la misma, o sea, la de ir envolviendo, pero, bueno, intentaré mantener un poquito la estructura de cubo. Se acabó. No queda más rollo. Por lo tanto, ha quedado medio amorfo, pero vamos a darle con el martillo. Mi intención es que más o menos sea de la dimensión que hice, de la que hice la bola. Pero bueno, no sé cómo va a quedar porque es muy grande al principio, pero tal como le vaya dando, se irá reduciendo al compactarse. Pero bueno, me queda muchísimo rato. Voy a estar dándole por lo menos una hora y vamos a ver cómo queda la cosa. Después de unos 20-25 minutos, me he encontrado el primero de los problemas, que para hacerlo cuadrado, claro, yo voy golpeando y los lados se me expanden. ¿Qué pasa? Se expande de aquí, de aquí, de aquí, luego tengo que montar unos con otros y los cantos están súper densos, podríamos decir, pero los centros de cada cara están blandos. Por lo tanto, se han hundido, evidentemente. Lo que voy a hacer es rellenarlos con papel de aluminio y darle una nueva capa, así, bueno, no sé, unas cuantas vueltas para unificarlo de nuevo y volverle a dar a ver qué pasa, porque claro, esto no es un cubo, esto es otra cosa. Ya he hecho los parches, son súper cutres, pero bueno, va a ir tapado. Los he numerado más o menos cada uno en su cara. Seis, aquí iría el uno y nada, pues a parchear. Los voy a pegar con pegamento instantáneo para que se queden medio, medio fijados. Y aquí tenemos la bola con los parches pegados ya y vamos a envolverla a ver qué tal. Parcheada y vuelta a cubrir, vamos a darle y ahora teóricamente sí que tiene que quedar uniforme la cara. Sí, yo creo que tiene mejor pinta. Sigamos dándole. Bueno, ya lo he apretado bastante, así que aunque hayan como trozos levantados, voy a pasar al lijado igual. Por lo tanto, nada, pasamos al lijado. Procedemos. La técnica va a ser bien sencilla en círculos. Cara, 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 cara y a ver qué sucede. Houston, tenemos un problema. ¿Os acordáis de los parches y de la capa extra que le he dado? Pues se ha ido todo al garete. Se ha ido deshojando como la lechuga. Se iban cayendo las capas. Al final, nada, he sacado la lijadora eléctrica para ver si podía hacer algo. Lo que pasa es que, claro, la única opción que se me ocurre, bueno, os la voy a enseñar. La única solución que se me ocurre es lijar los bordes hasta llegar al centro y dejarlo todo uniforme. Lo que pasa es que es una trabajera súper chunga porque está muy comprimido y, bueno, no lo sé si al final voy a hacer eso o yo qué sé, eso me ocurrirá otra cosa. La cuestión es que se va a quedar más pequeño de lo que yo quería, pero nada, no vamos a tirar la toalla. Vamos a conseguir al final nuestro cubo. Nuestro cubo hecho de aluminio. Venga. Compañeros, al final me he preferido bajar a la calle porque voy a macetear aquí con una maza mucho más grande y a ver qué consigo. Al menos intentar aplanarla un poco y luego, si eso, lijarla. Pero, bueno, tenemos que sacar esto adelante. Después de golpear bastante el cubo era imposible porque tal y como, bueno, ven para acá. Tal como la aplastaba de arriba y de abajo, de los lados se expandía. La giraba, la chafaba y se expandía y siempre era lo mismo. Se chafaba y se expandía. Por lo tanto, voy a hacer un bloque plano. Será más bajito que ancho, pero eso da igual. O, bueno, voy a hacer este y uno más grande. Tenemos esta y tenemos esta. Yo creo que de ambas sacaremos alguna buena plancha y con suerte, pues quedará súper chulo. Así que venga, vamos para casa. Ya he llegado a casa y tenemos nuestros bloques. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Porque, claro, si están bien feos, lo que vamos es a recortarlos. Vamos a intentar sacar una pieza limpia. ¿Cómo lo vamos a cortar? Pues muy sencillo. Con una dremel, una cortadora de estas chiquititas. Vamos a cortarlo. Vamos a marcar con regla y rotulador. Vale, este será el primero y ahora haremos lo mismo en el segundo. Y este es el segundo. Ahora sí, a cortar. Ya lo tengo cortado porque solo he cortado el grande, como habéis visto. Con la dremel ha sido imposible porque es muy grueso y la dremel le falta fuerza. Si acaso tendría que haber sido cortado con una radial, una radial normal y corriente. Bueno, este lo apartaremos porque en un futuro, bueno, igual algo se me ocurre, pero por ahora lo dejo aparcado. Estos retales, supongo que los tiraré y nos centramos en este bloque de no sé qué espesor tiene, pero tiene bastante. Luego os lo diré. Y vamos a ir a la zona de pulido, pero antes vamos a irnos al baño, al grifo y le vamos a dar con una lija fina de agua para dejarlo súper, súper liso. Y luego sí, luego ya le vamos a sacar el brillo. Vamos para allá. Ya estamos aquí en la pila. Lija de agua. No es ni más ni menos una lija que permite ser mojada y no se va a deshacer. Sí, os puedo asegurar que se nota mucho y va a quedar genial, ya veréis. Cambiamos de hoja. Vale, y con esto creo que está más que fino. Está súper suave, os lo puedo asegurar. Lo dejamos secar y nos vamos a la mesa para darle el brillo. Está quedando súper guapo, ¿eh? Mucho mejor de lo que creía en un principio. Pensaba que esto iba a ser un proyecto a la basura, pero no. Ya veréis cómo queda chulo. Y ya ha llegado el momento de darle brillo a la cosa. Brillo, espejo, textura suave. Ya la tenemos, pero el brillo es lo que nos falta. ¿Qué vamos a usar? Como en el anterior vídeo, el de la bola, que la voy a traer. Aquí la tenemos. Bueno, lo conseguimos a base de lima, de lima de uñas. Y voy a proceder como anteriormente hice. Pondré aquí el trapito, que lo tengo ya lleno de roña. Y le daré primero con la más áspera, luego con la otra y luego con la súper fina. Y a ver qué sucede. Vale, ahora le daré con la blanca, que esta teóricamente es más fina y le tiene que dar ahí el acabado casi, casi bueno ya. Y por último, con la gris, que esta es la que ya le va a dar el acabado súper espejo. Y compañeros, unas cuantas limas después, porque esta se me ha ensuciado mogollón y bueno, tenía de estas un par y esta es la segunda. Pues nada, yo creo que he conseguido ya sacarle, no sé si todo el brillo que se le puede sacar, pero sí mucho, mucho brillo. De hecho, vamos a verla de cerquita y vamos a ver qué tal os parece la placa, que os puedo decir que pesa bastante. De hecho, la voy a pesar. Vamos a pesar primero la bola, a ver cuánto nos da. Yo creo que menos, pero eso lo veremos ahora. La bola da exactamente 110 gramos, con 0,5. Vale, 110 gramos. Y vamos a ver nuestra placa. Bueno, no lo sé, no lo sé, está por ahí, por ahí. Vale, 143 gramos con 66, por lo tanto, pesa más la placa. Y aquí podemos ver, que bueno, parece esto como que es más grande, ¿no? Pero bueno, es que este está súper denso, os lo puedo asegurar. Bueno, vamos a verlo más de cerca y a ver qué os parece. Pues aquí lo tenemos, compañeros. Tenemos la bola y tenemos el bloque. Antes de terminar el vídeo, recordaros que tenemos en el canal de Llega Experimentos, o sea, en este mismo, un sorteo abierto hasta el 28 de abril, donde sorteamos un scooter eléctrico, el Xiaomi M365, y el smartphone Xiaomi Redmi Note 5. Así que en la descripción del vídeo os dejo el enlace para que vayáis y participéis. Y ahora, ¿qué os parece si en un próximo vídeo hago una especie como de escultura o figurita, uniendo estas dos piezas? Bueno, es artesanal, no sé, como de obra de arte. A ver qué os parece esto, para dejarlo en cualquier sitio, quedaría súper chulo, ¿verdad? Pues nada, decirme qué os parece el vídeo, qué os parece lo que he hecho. Si os ha gustado, dejándome un gran like. Suscribiros al canal de Llega Experimentos. Hasta luego, compañeros. Chao, chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.